¡No se pierdan! ¡Para un tejido! ¡Ahhh! ¡Para que, a ver! ¡Vos, Pudabuel! Míralo, míralo, míralo Ya Pero mira la pelota que estas jugando, parece ¡Vamos, acá no regola! ¿Está todo al lado? ¡Si! ¿Puedes dar algo? No, anda a vos, no importa ahí. ¡Vale, marca el pibe! ¡Vale, la chaguerra! ¡Vale, a quien juega! ¡Vale, a quien juega! ¡Canale! ¡Váerte para acá! ¡Que el foco se quede con él! ¡Cercate, va! ¡Cercate, va! ¡Ahí lo va, ahí lo va! ¡Ya! ¡Prucaste! Baja, baja, baja Sácala, sácala Para el otro lado No, 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 fue Gárales, gárales 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 ¡Vuelte! ¡Vuelte! Ay ¡Ay, que vacía! Oye... ¡El dron! ¡Nunca mas subimos el dron! ¡Alia, alé, alé! Traya, caress ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si vayan a que toque! ¡Muena, Balma! ¡Muena, Balma! ¡Geso, Cristobal! ¡Sí! ¡Nas en la toca! ¡Por eso nace su maldita todavía! ¡Por eso nos metemos gobernadorías! ¡Suscríbete! 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 ¡Está con vos! ¡Vamos a votar! ¡Rocas! ¡Sáquenlo Rojas! ¡Sáquenlo Rojas! Mira 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 ¡No lo duro que yo en la prueba de salto! ¡Uuuuh! ¡Dale Patiaki! ¡Vamos, chiquillos! 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 ¡Míralo, míralo, míralo! Está fechen hacia Вы! ¡No está fechen hacia Мы chechen ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien a Canales! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Mierda, Matías! ¡Vexca! ¡Ábrete! ¡Vexca! ¡Eso, cojo! ¡Ábrete! ¡Vexca! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Vezca! ¡Bien Vezca! ¡Bien Vezca! ¡Bien Vezca! ¡Venga! 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 ¡Por esto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Doloso! ¡Bate la pelota, Doloso! ¡Bate a Luma! ¡Fuerta la pelota, Doloso! ¡Alma! ¡El pelota! ¡Fuera, con la palma! ¡Noooo! ¡Bien, bien! ¡Fuera, con la palma! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale el velo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!